Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles, mis pisadas huecas, repitiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer.